12 del día 59 minutos vuelve y juega nuevamente un bus articulado de Transmilenio tuvo que ser evacuado al parecer por fallas en uno de sus discos además se conoció un video en el que uno de esos vehículos desprende chispas de una de sus llantas que es lo que está pasando Angie Camacho que dijo el alcalde sobre este tema Mónica según el alcalde Enrique Peñalosa se trata de una prórroga que nunca debió aprobarse una decisión desacertada que pone en peligro la vida de los usuarios y dijo que eso es tanto como tomar uno de los buses rojos articulados y ponerlo a hacer tres viajes de la tierra a la luna y a su regreso ponerlo en operación dijo que esperan rápidamente poder cambiar la fase 1 y 2 de buses de Transmilenio Observen como de la llanta trasera de este bus articulado de Transmilenio se desprenden chispas mientras va en operación para los usuarios estas denuncias además que se están volviendo reiteradas preocupan Hay algunos buses muy viejos y de pronto pues no le están haciendo como el mantenimiento adecuado En todas las rutas que uno hace encuentra uno o dos o estrellados o varados Según Transmilenio en la administración de Gustavo Petro se amplió la vida útil de los buses Los contratos inicialmente identificaban un millón doscientos cuarenta mil kilómetros se hace una extensión con una certificación de los proveedores hasta millón quinientos Según el alcalde esta extensión nunca debió aprobarse En las pasadas administraciones se hicieron unas prórrogas absurdas de los contratos de Transmilenio y entonces son buses que tienen un millón doscientos mil kilómetros en algunos casos en algunos casos incluso más es como ir tres veces de la tierra a la luna Para los expertos este tipo de decisiones desacertadas ponen en riesgo la operación y los usuarios Estos buses tienen un desgaste de casi 24 horas de utilización permanente, siete días a la semana y por más que se le empiecen a hacer procesos de mejora mecánica ya están totalmente desgastados Según Transmilenio todos los días los buses son sometidos a revisiones exhaustivas, aleatorias y a interventorías que garantizan el buen estado de los vehículos Con respecto al incidente ocurrido anoche en la avenida Las Américas con calle 53 Un bus de Transmilenio tuvo que ser evacuado según la empresa cuando uno de los amortiguadores al parecer habría tenido un problema y esto habría ocasionado un conato de incendio Dicen ellos que esto no comprometió por supuesto la vida ni la integridad de ninguno de los pasajeros Desde el occidente de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol